Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a jugar un poco De un juego Un juego controversial La verdad Tiene sus tonos malucos Es un juego que básicamente se trata de la casa Vamos a jugar un poco de White of the Hunter Vamos a probarlo, literal no lo he jugado Dice que es muy parecido a otros Que ya estuvimos por acá en el canal Y que, nada, pues Este juego, historia, multijogar, pues No está creado, es el primer jugador Después de ese Hola, multijogar Ah, ¿me deja? Deja multijogar Voy a comenzar el juego No sé la diferencia y eficacia entre un rifle y una escopeta La intuyo Me gustan los desafíos por su destoque, ¿sí? Vamos a poner la mitad Hola, ¿sí? Vamos a poner la mitad använda la mitad Y después de ese suelo Bueno, a nivel de calidad gráfica, a nivel del intro, está fatal. Supongo que hay forma de casar patos, ciervos, extraño el juego, ¿no? Uy, creo que se mueve muy mal. ¡Suscríbete al canal! Ok, para los que no pueden... Básicamente me están dando un recorrido... De todo lo que se supone, podría... Podría ser... Muchas gracias. Podría ser casado. Un montón de peines. Oh, Dios mío, me olvidé de eso. ¿Cuánto tiempo ha sido? Un año. Espero que no olvides la clave. Oh, Dios mío, lo hice. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? No, gracias. ¿Qué debería hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos fuera de contexto, para lo que espero que sea el juego... Ok... ¿Vas a subir uno? Ah, estoy en mano... No me hagas hoy, hermano. Aquí el cazador. Oh, puedo cazar una puerta. Puerta que no puedo abrir. Ay, fantástico. Aquí el cazador. Vamos a cazar una puerta. Voy a corregir una cosa. Una puerta que no puede abrir. Ah, también los binoculares. Y los binoculares no tienen zoom. Tienen la distancia. Ya sé que me están diciendo que vaya por otro lado, pero... Me gusta mucho seguir tutoriales. Me gusta mucho seguir tutoriales. Ok, listo. Listo. A ver, se me aperta el cazador de fuego. Esto es una oportunidad de mostrar algo muerto. Vamos a hacer control. Me gusta. Puedo dormir. Unos, unos egos de nadador. Contralar armas. Al estilo americano. Tengo aquí para esto Para esto Para esto Solo tengo esto No tengo nada Tengo Mi móvil pintado de diferentes colores parece No te pongas en contacto con mi hijo Creo que el asunto lo dice todo Esa cruel afición tuya destrozó a mi mujer Y no quiero que le pase lo mismo a mi hijo Él tiene su vida Y la carrera en Los Ángeles Solo te ayudará por pena Y por el chantaje emocional No le molestes con tus problemas Ni le vuelvas a ponerte en contacto con él Ok Robert McLean Robert K44 Asunto Enfermedad Enfermedad se ha extendido Nos han mostrado Han hospitalizado Otra persona en el estado sospechoso Tras consumir carnes y hermos Mulo 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 Malo La envidia a todo el mundo para que lo sepa A ver por favor no me digas que tú también Visita esa web de conspiranoica Esa enfermedad no es real Hay pruebas médicas que muestran que existe Hay pruebas Solo que el gobierno ha decidido no enseñárnoslas Te repito nada más Robert Es ese artículo menciona ninguna fuente Por favor Deja de difundir ese bulo Bulo Ok Está dañando la reputación de la zona Me he enterado que estás en el hospital Es por la enfermera ¿verdad? Dices que es el corazón No te creo Wallace Ok Ah Había quedado fuerte y había de todo ahí Y si abre el computador solo es para A ver ¿Qué más parece? Ok ¿Qué más parece? Acá Ok Vamos a ver el jardín dentro de la casa También Vamos a poner musiquita Esto lo voy a poner cosas Eso Acá vamos a estar Tendrías Cronomales Esto es Un labio Ok Arriba Y más antes que es arriba No tiene sentido Ahí está Todo salvo Vamos a probar Esto Esto Y más Llego el camino Llego el puente Llego el bosque Llego para atrás Está a 500 metros Está a 430 Llego el bosque Y más Ah, hay un mapa. Ah, que maravillano, para que empiece la fiesta, para que empiece la fiesta, no hay que salir, por alguna parte. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos ver. Ah, voy a tocarlo. La conducción del carro no esta tan rara, no es buena, pero no esta tan mal. La conducción del carro no esta tan rara, no esta tan rara, no esta tan rara, no esta tan rara. Ok, la rara. La rara? Axon. Aros. Superman. ¿A pie? Bien, voy a seguir esta parte. La conducción se parece un poco a la VGT. No es buena, pero no es. No. 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 ¡Vamos! Yo soy escuelero, pero la verdad no hay que subir a pie. Ni tampoco hay que subir por el setero. Oh, ok. Here you are. ¡Ahoy! ¡Bong time no see you, my friend! ¡Vamos a misión! ¡Ay, vamos a ver! Voy a hacer el campo de tiro, venga ya. Voy a hacer el campo de tiro, venga ya, venga ya, venga ya. Voy a hacer el campo de tiro, venga ya, venga ya, venga ya. Y esto es lo que yo les decía, que no haya nada de necesidad sustantable. Voy a hacer el campo de tiro, venga ya. Voy a hacer el campo de tiro. Voy a hacer el campo de tiro, venga ya, venga ya. Voy a hacer el campo de tiro, venga ya. Voy a hacer el campo de tiro, venga ya. Este es el que no mate. Voy a hacer el campo de tiro. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Altymamente hemos registrado un número de incidentes que involucran cazas poco éticas de tejones. Los cazadores en cuestión no disparan a los tejones cuando tienen la oportunidad. En su legal los malhechores asustan continuamente los tejones hasta que llegan lo más profundo de la madriguera. Pasan los últimos segundos de su vida agonizando de miedo. Por desgracia esta práctica sigue siendo legal y no creemos que vaya a cambiar pronto a pesar de la campaña activa en todo el estado para regular la caza del tejón. Esperemos que puedas cooperar con nosotros para promover las prácticas éticas al mostrar que aún se puede lograr desafíos de caza sin entrar en terrenos pantanosos. La sociedad conservadora de la madriguera segura. Hola, tenemos un pequeño problema en cuestión de los ciervos mulos de zona. Como cazador creo que ya conoces que es una matanza selectiva. Déjame que te instruya en ello por si acaso. La caza de ciervos hay quien piensa que al eliminar ciertas especies con astas algo en debles para la edad aumenta la calidad de las astas de los futuros ciervos al modificar genéticamente la población. También aplica los términos al eliminar animales en función de sus características a evitar las transmisiones de enfermedades. Creo que basta con eliminar a unos cuantos animales de baja forma física. Buena suerte y que te de bien. Si Lindo, pero... Digo yo sin poder cazar a este maldito Puedo cazar al menos un ciervo No hay animal que me quiera Bueno, aparte mi negligencia me alegra Volveré a bajar al río Se supone que beben con frecuencia Yo espero que vuelvan Más siervos en carro 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 No sé exactamente lo que quiero que haga, pero... Regresamos. Estoy pateando. Sin ser muchachos, esto ya me aburre. Voy a poner un papel en uno de los dedos... ¿Vale? Ahí. En la luz. Trabajo. En la luz. No, no, no. Y otra vez los espanté. Termino en UE, un error llamado UE. Y otra vez los espanté. Y otra vez los espanté. Y otra vez los espanté. En serio me quiero caminar todo esto para decirme que ya conocía la cosa. Maldito tutorial de porquería. ¡Dos! 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 Y nos descubramos que es este manito interrogante de acá. Ok. Ok. Según luego, es una zona de... ¡Hala! ¡Dos! ¡Dos! Lo peor de juego es que yo me vaya todo esto... cómodamente caminando. ¡Dos! 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 ¿No lo sé Eric? No, este juego no lo va a seguir jugando. No sé, no me parece gracioso El personaje Se sube el nivel De mapas Lo principal, estaba viendo el multijugador K Vamos a ver, vamos a ver si puedo elegir personaje Vamos a usar el vejito Voy a hacer todo lo mismo De la gente cual sea Voy a ver si le contamos el vejito Voy a buscar Voy a ver si le contamos el vejito Buscamos Esta brosa es esta Solo por morbo, vejito No sé, es que le falta esa química al vejito La verdad No sé, yo no, no No sé, yo 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 no Estoy bien, que el momento Yo que no tengo Nos encontramos que es muy bien Acá no hay carbón Casa Tiro el mapa Aquí hay uno cazando Por acá Dos personas Tanto Dios no hay Ah, simplemente hay Cazar el grupo Cazar el grupo Cazar el grupo Ay, esta está haciendo mejitos Un arma Acá no va a nadie A ver, ¿ya verá alguien? No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya es que me estaba amando gallo así, usando Pegarle ¿Qué es lo que se fue? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Soy lag? ¡Gracias! 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 ¡ knows cuántos tiros! Gracias! ¡Gracias! Si utiliza una cabeza nueva, está desgastada. ¿Estás viendo? ¿Qué pasa? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Dos disparos en el cero! Según esto, este animal es capaz de recibir dos disparos en el cero. ¡Ah, mira! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sangre hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Funciona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!